La vida es amarilla en nuestro barrio, Amarillo de Alicante, amarillo el sentimiento y amarilla nuestra sangre, Amarillo los balones que ruedan por la plaza, Somos amarillos y el spa es nuestra casa. Se acababan los 70 y en la Plaza de Argel, Se ataron bien las botas que hoy dominan la pelota, Apostamos por los tacos y tacones por igual, Da igual ser chico o chica, luchar unido es lo que importa. En tres letras derrochamos el orgullo y el sentimiento, Que han llenado las vitrinas con humildad, ilusión y esfuerzo. El A es el sacrificio con la P, la pasión y el A, el amarillo que nace en nuestro corazón. Ya sabemos que lo sabes pero que se oiga nuestro grito, Un, dos, tres, spa que somos amarillos. La vida es amarilla en nuestro barrio de Alicante, Amarillo el sentimiento y amarilla nuestra sangre, Amarillos los balones que ruedan por la plaza, Somos amarillos y el spa es nuestra casa. De su barrio, de su gente, su ciudad y sus palmeras, El spa se ha hecho tan grande que ha traspasado las fronteras, Amarillas campeonas e internacionales, Y amarillos campeones con ilusiones arraudales. El escudo deja claro que en nuestra gran familia, Viven orgullosas botas de la tierra alicantina, La afición amarilla nos ayuda a vencer, Ser spa no es solo fútbol, es una forma de ser. Ya sabemos que lo sabes pero que se oiga nuestro grito, Un, dos, tres, spa que somos amarillos. La grada de divina se anima, Y resuena cuando saltas al campo, Las caras se pintan de amarillo, Y sentimos que todos estamos jugando. La vida es amarilla en nuestro barrio de Alicante, Amarillo el sentimiento y amarilla nuestra sangre, Amarillos los balones que ruedan por la plaza, Somos amarillos y el spa es nuestra casa. La vida es amarilla más bonita y especial, Amarillo el sentimiento que corre por las botas y la sangre del spa. ¡Somos amarillos! C Ziggaron la reseña de alincinas está D escoltado!